El edificio consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas fue la locación destinada para la realización de una ceremonia cuyo propósito fue entregar subvenciones a ocho organizaciones comunitarias en el marco del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias PAIC, que en esta ocasión considera un monto por 7.550.000 pesos. Como Presidenta de la Comisión Social estoy muy contenta porque este año hemos logrado aumentar el presupuesto para las solicitudes de subvenciones municipales. Hasta la fecha ya hemos entregado más de 120 millones de pesos a más de 120 organizaciones. Esto es un recurso que ingresa a la Comisión Social y que es revisado por todo el Consejo Municipal y aprobado en el Pleno del Consejo. Los beneficiados, por supuesto, mostraron su satisfacción por el hecho de poder contar con un monto que permitirá concretar sus distintos proyectos. Los fondos son muy buenos porque así los sacan de un caso de un apuro que tenemos. Y gracias, le doy las gracias igual por todo, la Municipalidad, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Principalmente en qué lo van a ocupar los fondos? Sí, lo van a ocupar. Queremos comprar un nuevo y una computadora. Se realizó la Convención de Circo al Fin del Mundo en nuestra décima versión del 11 al 14 de julio y la verdad es que estos fondos son primordiales para poder levantar un magno evento en realidad. Tuvimos muchas funciones, mucha participación, más de mil personas que pudieron ver los espectáculos. Finalizamos con una gala el día 13 de julio en el Teatro Municipal y estos fondos en específico son un total de dos millones de pesos que sirvieron para poder financiar el alojamiento de algunas de las compañías que vinieron a presentar y también para poder generar los servicios de iluminación y amplificación para las funciones. Se espera que durante las próximas semanas se puedan incorporar un monto de 8 millones de pesos que restan, más un millón que quede a disposición con el propósito de colaborar con otras 17 organizaciones que actualmente se encuentran en lista de espera para contar con las respectivas subvenciones.